Dice, cuando se mezclan 0,40 moles de xenón con 0,80 moles de flúor el flúor irá de 2 en 2, ¿no? en un recipiente de 2 litros, cierta temperatura, que no te la dicen se observa que el 60% del xenón reacciona con el flúor formando CF4 gaseoso, o sea que es xenón que es un gas noble, ¿no? dicen que no se mezcla con nada con 2 de flúor tiene que dar flúoruro de xenón ¿vale? esto está ajustado ya entonces me dicen que tengo inicialmente 0,40 0,80 y nada, esta mañana y en el equilibrio me dicen que el 60% del xenón reacciona o sea, que lo que reacciona es el 60% de esto por tanto 0,40 por 0,6 que es 0,24 es lo que reacciona ¿vale? ¿y cómo es eso? ¿cómo? 0,40 por 0,6 0,24 a ver eso es lo que reacciona y claro entonces, ¿cuánto se forma de esto? por 0,24 también a ver una manera de verlo sería esto esto sería C por 1 menos alfa esto sería 2 por C por 1 menos alfa ¿estás de acuerdo o no? sí ¿o no? ¿seguro? 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 esto sería C por alfa como voy a decir verdad vamos a ver 0,40 por claro es que aquí no se puede hacer esto con ¿no? ¿seguro tiene alfa? no sí, alfa es el 60% observa que el 60% reacciona 0,24 ¿pero no sería 0,40 partido por 2 litros? a mí los 2 litros me da igual ahora mismo a ver si fuera la si fuera la concentración si fuera la concentración sí, pero es que sí, pondría aquí partido 2 pero es que me da igual bueno vamos a poner la N venga ya está se va a arreglar rápido entonces aquí sería 0,40 por 0,4 digo por 0 por 1 menos 0,60 ¿qué es 0,40? me da 0,16 que es lo que viene ahí y aquí sería el doble ¿por qué? porque aquí hay un do sería 0,80 que sería esto 0,32 y luego si quiero lo divide entre dos ¿vale? digo o lo demás la es y el apartado B está salido ya está